Oración de la mañana Amado Señor, en este nuevo amanecer me postro ante Ti, con el corazón lleno de gratitud, por el regalo de la vida y la oportunidad de un nuevo día. Amado Señor, gracias Padre Celestial por permitirme despertar y contemplar la belleza de Tu creación, por el aire que respiro, la luz del sol que ilumina mi sendero y por las bendiciones que en Tu amor infinito derrama sobre mí. Hoy Te ofrezco Señor cada uno de mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que guíes mi corazón, para que todo lo que haga sea para Tu gloria y bien de los demás. Llena mi alma de esperanza y fortaleza, para enfrentar las dificultades con valentía, sabiendo que en cada momento caminas a mi lado. Que Tu presencia sea mi luz, mi fuerza y mi refugio en las adversidades. Señor, en esta mañana Te entrego mis inquietudes, mis preocupaciones y mis miedos. Tú conoces mi corazón mejor que nadie. Sabes mis necesidades, mis deseos y también mis debilidades. Te pido que sanes lo que en mí necesita ser sanado, que fortalezcas mi fe y que me des la gracia de confiar plenamente en Tus planes, incluso cuando no los entiendas. Padre amoroso, dame un corazón lleno de empatía y compasión para quienes me rodean. Que en este día pueda ser un instrumento de Tu paz, llevando consuelo a quienes sufren, esperanza a quienes han perdido y amor a quienes se sienten solos. Dios, ayúdame a ver Tu rostro en cada persona que encuentre y que mis palabras y acciones reflejen Tu bondad y misericordia. Te pido, Señor, que cuides de mis seres queridos, que los protejas bajo Tu manto de amor y les concedas salud, paz y alegría. Que como familia podamos crecer cada día en amor y unidad, siempre bajo Tu bendita protección. Al comenzar este día me encomiendo a Tu amor infinito y a Tu divina voluntad. Que seas Tú quien guíe cada paso que dé, para que al final del día pueda mirarte con gratitud y descanso, sabiendo que viví este día para Ti y en Ti. Gracias, Señor, por Tu amor, por Tu bondad y por el don de este nuevo día. Que Tu paz permanezca en mi corazón, hoy y siempre. Amén. Amén.